¡Suscríbete al canal! El primer amistoso de pretemporada para ambos equipos comienza en estos momentos, esta segunda mitad, muchos cambios tanto por uno y por otro equipo, no lo vamos a dar todo, sencillamente iremos retransmitiendo según vaya, surgiendo los jugadores porque vemos que la Unión Deportiva Roteña pues tiene gente que ha salido ahora como Pablo Armario Chino, está también a Joe, y donde menos quizás retocado ha sido en la defensa, sin embargo ahí en el centro del campo también está Kurti, está Emilio y Miguel, ahí vamos a ver que va hacia el balón, nuevamente a Adrián que se hace con el espérico, Adrián que pone el balón en el piso, para patear y mandar arriba, dividido con Javi Cazares, el balón fuera, pero pertenece al Jerez, el club deportivo, saca de banda el equipo jerezano, arriba, ha tocado o no Miguel, Pepe, Pepe que intenta salir hacia atrás, ha habido falta sobre Chino, y el balón nuevamente para la Unión Deportiva Roteña, ahí está Kurti en el centro del campo, el jugador Rojillo que manda arriba, nuevamente se ha impuesto los centímetros de la defensa, Azulina para recuperar el balón, Javi Cazares con Manuel Ángel el criado, y el balón que sea deshecho del portero, Jesús, para enviarlo directamente por línea de fondo, sacó el espérico, ahí está nuevamente, va a llegar la Unión Deportiva Roteña que manda el balón arriba, para que recupere Juanma, Juanma que lo envía también arriba, y a su vez, este, que se queda dividido, pero ahí Joe lo ha hecho para Johnny, Johnny nuevamente para Pepe Pepe que recorta en el centro del campo, balón arriba, pero muy fácil para la defensa, pero ha habido falta, por lo que nuevamente el balón pertenece a la disciplina de la Unión Deportiva Roteña ahí está jugando Johnny, Johnny que envía arriba para Sergio Pepe que cambia la orientación del juego para que llegue Emilio Emilio que no ha podido conectar, pero sí que ha obligado al fallo de la defensa y ahí está jugando nuevamente, Sergio ha robado el Jerez, Javi Cazares, la frontal, Javi Cazares y gol de Javi Cazares, cortando tras el fallo de la defensa y la posible falta, falta sobre el Mida ha cruzado bien Javi Cazares y ha metido el 0 a 2, favorable al equipo del Jerez Club Deportivo tu niño que ha marcado, señor Salva Cruz, esta jugada que ha aprovechado el fallo de la defensa y ha cruzado muy bien al segundo palo salvando al joven Jesús, ¿no? Sí, en esta ocasión, bueno, ha estado acertado Javi Cazares y la verdad que ha definido bien en los últimos metros es lo que esperaba de él, no era lógico que fallara lo que falló en la primera parte y sin embargo, bueno, pues en esta, la primera que ha tenido, pues la ha metido, ¿no? la verdad que espero mucho de Javi esta temporada Bueno, pues parece que ha salido con más mentalidad de Rillera del Jerez Club Deportivo, de la Roteña con muchos cambios muchos abables de equipos juveniles y que lógicamente se tienen que adaptar todavía al esfuerzo de jugar en esta categoría el Jerez que ha hecho bastante menos cambios porque ahí me parece que va a ser el cambio masivo, ¿no? Sí, veo que ha entrado Kike Lobato ya te dije que, bueno, Kike Lobato es un jugador que me encanta como juega porque ya tengo que tiene un jugador que desborda muy bien por banda muchísimas zancadas y después un jugador que, bueno, a pesar de jugar en banda derecha hace diagonales hacia portería y siempre termina con un alto número de goles, ¿no? entonces, bueno, quiero verlo competir un poco más a este nivel y la verdad que también es otro de los jugadores que, al igual que Javi, espero mucho de Kike y me parece que ha sido el único cambio que ha... ah, no, y Adrián Cueva, que está también en el centro del campo lo vemos con el dorso al 6 son los dos únicos que han entrado, ¿no? y ahora, pues bueno, hemos visto que se han ido a calentar, pues, el resto de jugadores del Jerez que imagino que cuando empiece el carrusel de cambio, pues, bueno, se tendrá que parar muchísimo el juego, ¿no? evidentemente una vez que se adapta este carrusel de cambio el juego, de hecho, la Unión Deportiva de la Roteña la vemos muy... mucho más deslabazada, ¿no? ahí en el campo, ha tenido en pocos minutos dos pérdidas de balón lógicamente es torco y tiene los partidos de pretemporada, ¿no? que tiene que hacer muchos cambios, que juegue todo el mundo que todo el mundo tenga el premio de jugar contra un equipo grande y que darle minutillos al personal para que se vaya asentando en el equipo, ¿no? sí, evidentemente son partidos que es premio para los chavales, ¿no? no va a ser su liga pero a todo el mundo le gusta jugar contra equipos de categoría superior, ¿no? y en este caso, bueno, aunque sea un Jerez venido a menos pero siempre es bonito enfrentarse a ellos y está claro que todos quieren tener sus minutos y Zafra en este aspecto, pues bueno, tendrá que mirar un poco no descomponer el equipo para dar buena imagen pero también tiene que pensar en darle minuto a todos los equipos para que disfruten del partido de hoy, ¿no? oye, me ha gustado el apellido este, Jerez venido a menos ahí arranca y yo, está a robar el balón ha habido fuera de banda favorable al equipo rojillo Jerez venido a menos bueno, bien, podéis ser el titular, ¿no? sí, la verdad es que es así, ¿no? un Jerez que de estos años disfrutarlo como lo hemos disfrutado en segunda división pues ahora es un Jerez venido a menos por todo, ¿no? por la categoría en la que va a jugar y por qué, bueno, por los jugadores que tiene que, bueno, van a hacer mucho de la cantera y entonces eso, para mí un Jerez venido a menos con respecto a los últimos años pues vente tú, lo que es la más asociada al que ha gastado en primera a la que estás trabajando hoy, ¿no? claro, por eso digo, ¿no? y es que en primera se llegó a tener 16.000 socios, ¿eh? y bueno, y podemos hablar de que este año puede tener 1.500 o 2.000 socios, ¿no? entonces la diferencia es abismada y tenemos también los nombres, ¿no? que han pasado por el rey de estos últimos años bueno, Sikapi, Josemari, etcétera, etcétera, ¿no? jugadores de muchísima talla y sin embargo, pues mira, ahora mismo te pones a nombrar y prácticamente mucha gente no conocerán a la mitad, ¿no? lógicamente eso es una de las cosas que ocurre que baja el nivel de poder fichar a gente con renombre tienes que adaptar mejor a lo que tú has visto a la cantera y a jugadores que de alguna manera vienen casi como tú dijiste antes recuperándose para equipos, ¿no? como Javi Cazares, ¿no? un jerezano que viene después de una trayectoria en muchos equipos sí, yo te digo, y hay muchísimos más, ¿no? que me hubieran gustado que este año podían haber estado aquí, ¿no? porque hay muchísimos jugadores de Jerez que están jugando a alto nivel en segunda edición casa de Antonio Bello, que ha estado en la balona y que este año ha firmado en el Arcorcón en el Arcollano, perdón el Juan Carlos Viri pues sé hay muchísimos jugadores que son de Jerez el propio Verdú, que se lo ha llevado Emilio Viquera el Nasti de Tarragona el año pasado en segunda división B con el San Fernando hizo una muy buena temporada el propio David Polaco que este año ha firmado en el Sanluqueño jugadores que, bueno que son pueden dar la talla en el equipo y son gente de Jerez y al igual que Javi Cazares que ha vuelto pues bueno, pues ellos también podían vertirnos de esa oportunidad pero como se ha empezado tan tarde al final le vinieron ofertas de otros equipos y han tenido que tomar la decisión antes de firmar en otro lado, ¿no? Bufo vaya, vaya el tiro de Góngora cuando venía desde atrás con ese pase de José Vega pero que bien ha respondido Jesús el portero juvenil de la Unión Deportiva Roteña que ha parado bastante bien sacado una mano para evitar ese 3 a 0 y nuevamente José Vega que va a poner el balón en movimiento desde el córner vamos a ver vamos a ver que no le ha gustado la ubicación del balón parece que si pierna izquierda cerrándolo ahí está muy muy cerrado al primer palo dentro del área se ha revuelto saca la jugada hacia atrás ha disparado Poley ha tocado en un defensa ha despistado a Jesús y el 3 a 0 0 3 favorable al Jerez Club Deportivo gol de Poley bueno ha sido así algo como un rebote si ha sido un disparo un rechace que ha cogido en segunda jugada desde fuera de la media luna y bueno con muchísima gente por delante ha golpeado parece que ha tocado en un jugador no sé si de la Roteña o del Jerez porque había muchísima gente por delante del balón y ahí bueno pues desvió la trayectoria y Jesús que se tiró hacia un lado y bueno al golpear en un jugador pues la trayectoria del balón cambió y no pudo hacer nada Jesús antes te iba a comentar la talla de Jesús es muy buena para portero tú dices que es juvenil la verdad que la parada bueno ya no es juvenil este año ya pasa mate pero viene de los juveniles claro vale pero la verdad que tiene una muy buena talla y bueno la parada anterior de muy buenos reflejos y la verdad que bueno tanto él como Fabio pues para mí que la portería de la Roteña pues bueno puede estar muy bien cubierta este año hombre yo creo que sí es suficiente solo tienen que madurar estos dos porteros tanto Fabio como el portero que consiguió el ascenso con el equipo rojillo la temporada pasada y Jesús que vaya aprendiendo a ser ese gran portero que todos esperamos ¿no? tiene una grandísima talla tiene un metro 90 y algo ese es el jugador si quiere si quiere si tiene lo primordial que es la altura la tiene y si ahora después el reflejo lo que pasa es que tiene que tener también lo que pueden tener los jugadores que tienen que triunfar la conciencia de querer de querer hacerlo y es muy complicado porque hay que cuidarse mucho y bueno muchas veces la juventud está claro que el que tenga muy claro que quiere ser futbolista lo puede llevar pero también es verdad que hay gente joven que bueno como le dices tú que un día no salga se toma una copa o una novia entonces Gonzalo yo te voy a poner una tesitura porque yo sé que tú eres futbolero 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 que lo llevas en la sangre pero yo que soy o veo muchos deportes de todo tipo los chavales que se cuidan en otros deportes los futbolistas ni una décima parte de lo que se cuida en otros deportes tú ves a un a un corredor de fondo a un triatleta a cualquier otro a un tenista a un jugador de 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 cualquier tipo y se cuida vamos lleva una alimentación equilibrada todos sus hábitos de descanso todo y y bueno eso de que un día antes de la de una competición vas a ver tú a un triatleta por ahí de juerga eso no se llamamos ni se lo piensan sin embargo si se ve a los futbolistas esa gente lo hacen porque le gusta ese deporte y entonces le duele pero los futbolistas de verdad que están muy sobrevalorados muchas veces muchas famas y eso es complicado también de llevarlo ¿no? entonces el fútbol tú me estás diciendo que hay futbolistas que no le gusta el fútbol en su intensidad sino que lo que están ahí es por por dinero no 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 porque cobran mucho ganan mucho dinero pero hay futbolistas y yo he tenido futbolistas que me han dicho es que a mí no me gusta sin embargo tienen las cualidades y dicen yo porque gano dinero con el fútbol pero a mí realmente no me gusta y terminan de entrenar y después no ven un partido en la tele o no viven ese fútbol como otros que tú dices es que a este le gusta es que lo vive es que se cuida sin embargo hay futbolistas que bueno que tienen cualidades porque han nacido con esas cualidades y juegan porque son buenos pero sin embargo no les gusta realmente lo que hacen y no disfrutan muchas veces en el campo y no lo tienen como un trabajo y eso los hay también oye es verdad bueno te pregunto ¿es el futbolista el deportista más vago? ¿el futbolista? hay de todo yo he tenido futbolistas que yo soy de los entrenadores que incluso me gusta llegar con bastante tiempo antes del entrenamiento y planificarme mi entrenamiento y prepararlo para cuando el jugador ya llegue y yo a lo mejor llego hasta una o tres cuartos horas antes del entrenamiento y yo he tenido jugadores que han estado allí cuando yo he llegado eso es porque les gusta y les gusta entrenar sin embargo hay otros jugadores que son más flojos no les gustan entrenar pero sin embargo después a lo mejor les gusta mucho el balón por medio entonces les gustan los partidos pero no les gusta entrenar está claro que en un deporte en un equipo donde tú tienes 20 y tantos jugadores hay de todo hay jugadores flojos y jugadores que realmente es que disfrutan con lo que hacen oye me han hecho tres cambios el Jerez Club Deportivo te voy a comentar que nos han dado de prensa nos han dado los números y no veo ningún 17 ¿quién es el 17? a ver si yo lo veo porque es que tampoco lo he visto creo que es Marcelo es el hijo de Ricardo Vilaza Marcelo Vilaza que no te han dado el número ¿no? no, no ni el nombre con el 17 no Marcelo pues yo creo que es el 12 ¿qué te han dado a ti con el 12? con el 12 y es el 17 Marcelo pues corregimos menos mal que te tenemos a ti salga salga porque nosotros nos conocemos evidentemente entonces ahí también es el que ha entrado nuevo Nicolás ¿no? y Tanguy jugadores ¿cómo son estos tres jugadores que han salido? ¿tú los conoces o son jugadores nuevos? son jugadores de la cantera ¿no? y evidentemente algunos incluso juveniles ¿no? yo te digo que incluso Marcelo es fuera de juego es juvenil y entonces pues está claro que lo que te digo yo creo que ahora mismo van a estar más de de relleno que de otra cosa ¿no? porque evidentemente incluso yo tengo entendido que hoy después del partido ya Vidal va a dar va a dar algunos descartes ¿no? porque ya no quería seguir trabajando con tanta gente quiere ir quedándose ya con los que va a contar y afuera aparte para que vengan ya los refuerzos que tengan que venir entonces bueno hay muchos jugadores que son juveniles e incluso yo te digo que Marcelo es juvenil no sé si de primer año o de segundo todavía y entonces pues igual que hay varios jugadores ¿no? oye pero este Nicolás no es no, Nicolás son tres jugadores australianos que están a prueba él es uno de ellos y y están a prueba en él ¿ahua? son tres australianos creo que que eran nacionalidad australiana el Anthony el Tangay y Nicolás Anthony Tangay y Nicolás vaya pues esto es una están a prueba están a prueba han venido lejos de una prueba ¿no? sí pero porque estarán tendrán representantes estarán viviendo a lo mejor por aquí en esta zona o han estado por algún sitio cercano y ahora mismo pues bueno les haré una oportunidad buena para jugadores que quieran salir ¿no? no, bueno está claro que bueno no, no ha habido penalti oye yo he visto me mojo yo he visto penalti sí yo creo que tenía la posición ganada el jugador del Jerez sin embargo el de la Roteña por detrás por intentar quitar el balón ha habido contacto pero bueno había también mucha gente por delante y el árbitro no lo ha apreciado menos mal para que nos vamos a equivocar no lo vamos a decir pero sí que es verdad que no bueno ahí ha habido manos del número 27 de este chico Tangai Tangai o Tangai ha habido manos sin embargo el árbitro parece que quiere pasar demasiado desapercibido ahí está el juego no termina de ser bueno no termina de conectar los jugadores con uno con otro no hay jugadas de calidad se pierde mucho la posición del balón se recupera otra vez por nuevamente por la Unión Deportiva Roteña porque ha habido falta sobre el número 15 el Adelt en en estos partidos nunca se ven buenos buenos buenas jugadas ¿no? porque son los primeros es verdad lo que dices tú de que tiene David Vidal demasiados jugadores en el pero se busca algo más ¿no? en esto se busca quizás que los equipos tengan un poquito más de presencia en el en el campo y que se vea ya la calidad de algunos jugadores para para esgrimir el futuro de lo que es tu proyecto estos partidos es lo que le sirve a David Vidal para eso no es lo mismo verlo entrenar y entrenar con 20 y tantos jugadores como está entrenando que verlo competir verlo en un partido que es donde tú realmente tú lo puedes ver entrenar en las pachangas pero después no es lo mismo que verlo ya partidos donde bueno tiene un rival enfrente donde tiene que hacer movimiento y ahí es donde los entrenadores pues bueno ve un poco los jugadores que le puedan servir y estos partidos le tienen que servir a Vidal para para conocer a los chavales de la cantera para ver a los que le pueden ser interesantes para para la temporada y ahí bueno ahí tiene que escoger muy bien porque ya te digo que la temporada va a ser difícil y complicada y entonces pues tiene que acertar muy bien con los jugadores y en este aspecto tiene un gran trabajo por delante David Vidal para acertar con los que se quedan bueno y el nacido el que ha marcado Kike Lobato Kike Lobato lo ha pegado fuerte desde la banda se le ha escapado a Jesús de las manos y aprovechado pero además estaba allí con la cañita puesta Kike Lobato si ya te digo que para mí es un jugador muy importante porque aunque juega en banda pero todos los años termina con un alto porcentaje de goles porque busca muy bien las diagonales después además bueno en esta ocasión espera que ha habido ahí algo de reclamación al árbitro vamos a ver en línea ha llamado al árbitro vamos a ver que ha pasado aquí vamos a ver que ha pasado pero espérate nada anula por fuera del juego queda anulado el gol por fuera del juego mira Vidal mira Vidal tú crees tú crees que Vidal va a envejecer esta temporada en la pretemporada va a envejecer 3 o 4 con lo bien que está David y está pescando pescando en chiclana Petri y ahora venirse aquí yo no lo veo y sufrir lo que va a sufrir ya con la veteranía David Vidal yo te voy a decir una cosa David Vidal yo no sé si estuviste tú en la entrega de premios de chiclana donde si estuve estuviste si estuve me dieron nos dieron el cuidado ahora por arriba arriba gol esta vez sí ha habido gol de Boro sorprendiendo a Jesús por arriba vamos a ver Boro exactamente Boro esta vez sí no nos equivocamos 0-4 para Boro coméntame coméntame lo del sí te digo que nos dieron fue la entrena de la la cena de los entrenadores donde nos a los que habían sacado el título nacional pues nos daban un recordatorio y tal y estaba él estaba él allí en la cena en chiclana sí pero yo yo lo que que vi en sus debidos días fue una gala de Vipren donde se le homenajeó también a David Vidal por su trayectoria y cuando cogió el micrófono para hablar bueno pues fue impresionante lo que pudo echar ese hombre por la boca en tan pocos minutos y además de una forma tan como es es él que es así espontáneo original y además con este habla gallego que tiene con ese D que a mí me encanta bueno también aquel día fue impresionante porque aparte de de David Vidal como homenaje principal fue Gaspar Rosetti todo un referente en el periodismo deportivo entonces muchos años conocen María García también exactamente entonces ver esas dos figuras allí encima del escenario hablando de fútbol fue algo impresionante el gallego ¿te acuerdas esas peleas continuas con con el Caricruz de fútbol contra el presidente cuando se ponía no es de los que se callan no 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 se come ni a Bajo Agua no por eso te digo está buceando y está hablando de Bajo Agua los pescados está hablando de los pescados por eso te digo que este año va a tener un trabajo y bueno y como choque con con Ricardo pues evidentemente la cosa va a estar complicada y vamos a estar vamos a estar entretenidos este año por Jerez con dos equipos bueno el Jerez el industrial que está ¿qué tal? ¿cuál es el futuro del industrial? bien ahí está también ya te digo que el año que lo tuvo Ricardo el equipo quedó muy mal bajó de segunda vez a tercera después administrativamente por deuda bajó a preferente el año pasado hace dos años ascendió a primera andaluza y este año pasado no compitió en primera andaluza se ha mantenido y este año pues bueno sale otra vez con la vitola de intentar estar arriba y de cuanto antes recuperar la tercera división mínimo que es donde también se merece un equipo como el Jerez industrial que también bueno es un equipo con muchísimos años de tradición también en Jerez y también lo está pasando mal como todos los equipos qué pena de crisis que se están comiendo a los a los equipos modestos pero se están comiendo o yo te digo unas veces porque no generan y otras porque los dirigentes pues bueno se aprovechan de lo poco que entra para surtirse a ellos y entonces es una pena que el fútbol esté así bueno pues esperemos que el fútbol pueda seguir luchando llevando adelante a estos equipos como la Unión Deportiva Roteña el Club Deportivo Rota Jerez Industrial todos estos equipos ya veteranos dentro de la provincia de Cádiz y que podamos seguir disfrutando que no desaparezcan más equipos o que se adapten a los un equipo que parece que este año no va a competir el portuense correcto también un equipo que ha estado en segunda división B también hace unos cuantos años y mira un equipo con 79 años de historia también las deudas pues le van a hacer desaparecer es que esto es muy muy importante lo que está pasando últimamente con los equipos yo unilateralmente pediría a las las instituciones que investigaron un poquito más a las empresas que entran ahí porque cuando tú quieres abrir una empresa una sociedad anónima deportiva se le pide un montón de papeles y parece que en el fútbol no se le pide ningún tipo de papeles bueno vamos a ver llega Kito Lovato no al centro no ha sido bueno de Eratange el que el que había bueno y ha habido una tarjeta esta vez para Alex por parte de la Unión Deportiva Roteña por una entrada anterior y el equipo que va a poner el balón en movimiento desde el córnel va a hacer Bolo el que ponga el balón en movimiento al centro ha rematado Juanma pero no ha precisado el remate y se ha ido fuera por el palo izquierdo de la portería de Jesús poquito a poco se está haciendo la calidad de los cambios también aportan que haya esta pequeña diferencia porque ahora para mí incluso ha mejorado más Jerez la segunda con los cambios que lo que tenía en la primera parte entonces bueno es verdad que ya te digo el Jerez mejora y el que tanto el Nicolás en el centro del campo le está dando más juego al equipo después de Madrid Cueva pues no está haciendo un buen complemento donde tiene muchísima calidad aquí que por banda también está entrando bastante arriba tiene más movilidad entonces bueno el equipo la verdad que esta segunda parte me está gustando más que la primera bueno pues nuevamente vuelvo a poner el balón en movimiento al centro el fallo también de la primera entrada el segundo bueno el remate ahí del central ha sido Juanma 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 el 0-5 gol de Juanma ahí en ese escorzo buscando el balón en el suelo bastante bastante complicado o para un la vivida que llama ya al resto de la tropa a la tropa y bueno pues poquito a poco se va desgranando una sonora goleada ¿no? bueno pues ahí hay un aficionado con una pancarta ¿qué es lo que pide? de Jerez no es el aficionado no yo veo más derrota que de Jerez no yo no derrota no porque por la base no bueno ahí podéis imaginar que de lo que estamos hablando el hombre está ahí pidiendo algo con una pancarta pero no está pidiendo una oportunidad para jugar para jugar no te extrañes ¿no? no creas que no no lo vemos porque yo te digo que sí pone algo de Jerez ¿no? le pone seguimos Jerez o algo así bueno pues la Roteña también va a hacer unos cuantos de cambio ¿eh? aquí el carrusel de cambio no cesa en ninguno de los dos equipos lógicamente esto es así en un partido como este y llevamos ya 27 minutos de esta segunda mitad y en la segunda mitad sí que ha habido más movimiento no ya en la calidad pero sí que en la materialización de de todas estas ocasiones que ha tenido el Jerez Club Deportivo y lógicamente eso es 0 a 5 marca el el marcador de este partido pues lo dice muy claro ha habido un plantillazo sobre Emilio y el balón pertenece a la Unión Deportiva Roteña y vuelta a ver el cambio Moyano y también creo que va a salir Jorge Jorge Merino y vamos a ver qué ocurre con estos cambios porque lógicamente más chavales jóvenes y también no me equivoco ante Marcelo si está ahí este ha ido de Ricardo Vilaza ¿tú te recuerdas quién es Ricardo Vilaza? no jugador de futbol sala entrenador del Garvey futbol sala de Jerez pues ese es el hijo vale vale entonces el número 17 ¿quién es? pues el 17 lo tengo que ver es muy parecido si te fijas en el 12 y en él es muy parecido los dos Vilaza se ha pelado pero te lo diré ahora vamos a ver porque son ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6 cambios los que va a ser el Jerez fíjate y el 3 en la Unión Deportiva Roteña en carrocer de cambio como para estar ahora diciendo los cambios de tal equipo ¿no? esto no terminar nunca ¿no? en un partido de esta categoría pero bueno ahí está jugando Sergio nuevamente para Joe se ha ido el balón largo Miguel cambia la orientación del juego para Sergio puede llegar al extremo puede poner el centro ha golpeado en el defensa y va a haber multitud de cambios Andrés Marabot Jorge Merino y Moyano por parte de la Unión Deportiva Roteña vamos a ver por parte del Jerez va a salir hasta José Luis hasta José Luis va a salir por la camiseta de Bodispo vamos a ver que fíjate la cantidad de cambios que hay ahí está bueno otra vez cambios nuevamente bueno está retirado Joe que había salido en la segunda mitad ha entrenado mucho Sergio también se ha retirado esto es porque hay que tener mucho cuidado de no lesionar y más cuando son jugadores que no hayan entrenado mucho claro si es verdad que hayan entrenado muy 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 poquito tenía previsto fíjate tú que tenía previsto la Unión Deportiva Roteña empezar la pretemporada el día 29 y ha tenido que adelantar para poder jugar este partido por lo menos va a tener algún que otro entrenamiento no hay conocerte un poquito eso es una de las cosas que pasa que cuando se antemone lógicamente aquí no ha venido mucho personal pero si la Roteña puede coger mil euros pues bueno son para las arcas del club a mí es una pena porque la verdad que es un club que ya te digo que mi se ha sido muy bien recibido y la verdad que estos partidos a la Roteña le venían siempre muy bien porque la verdad que cogió un dinerito para la temporada que son muchísimos gastos los que tienen un equipo de estas características bueno la primera andaluza fíjate y gracias a Dios este año en Huelva me parece que son tres equipos cuatro los únicos que van a ver y de hecho me parece que uno se ha retirado porque se ha retirado quien Isla Cristina si se ha retirado la Isla Cristina si pero se ha retirado para jugar en la preferencia o que porque mira 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 como se le ha quedado con el balón pero precisamente por eso por los gastos que tienen que este año los de Huelva tienen que venir son cerca de 12 o 14 veces a la zona de Cádiz que no es rentable entonces un equipo de aquellos desplazamientos son muchísimos en autobuses comida entonces tengo entendido de que el Isla Cristina pues bueno había renunciado a la categoría por el tema de los gastos es que es normal es que es normal es una barbaridad y tú necesitas 1000 euros para cada desplazamiento a Huelva entonces por la misma regla de 3 ellos lo necesitan está claro y si tienen pues son 20 equipos y tienen 17 o 16 desplazamientos imagínate tú nada más que para desplazamientos lo que necesites ya te digo que me parece que son 3 equipos 4 lo que este año había de de la zona de Huelva en Isla Cristina Valverdeña y un par de ellos más entonces el resto eran todos de esta zona ya tengo que desde aquí mirar el Rota la Roteña después está el Jerez B está el Industrial está el Guadalcacín son muchísimos equipos este año los barrios que son más equipos de esta zona y los desplazamientos pues bueno los barrios también es un desplazamiento a los barrios también es un desplazamiento pero bueno por ejemplo desde Jerez es por la autovía y tampoco es tanto no es lo mismo que no ahí a Huelva no tiene que pasar por Sevilla y después además el partido que a lo mejor te lo ponen a las 12 de la mañana terminas a las 2 y ahora que haces tú te vienes sin darle de comer a los chavales que es complicado y si te lo ponen a las 4 de la tarde pues igual te tienes que ir mínimo a la hasta una hora y media allí antes tienes que salir de aquí a las 12 o de la mañana o 12 y pico ¿qué hacen? ¿comen a los Huelva a las 11? a los chavales claro pierden todo el día todo el día este año para los equipos de Huelva es un empalizón y muy costoso este año la competición para la primera Andaluz para venir hasta aquí a tanto de plazo y tú sabes que hoy he sacado yo una noticia de que el jugador del club deportivo Rota Juan Antonio Villalustre ha firmado por el Playa de Calviar un equipo de tercera división de de Baleares y allí no hay Andaluz o sea los primeros sectorial no pasa sencillamente la preferente a la tercera porque yo estaba hablando con el entrenador de este equipo Silvestre del Río y me decía eso que allí no había que no era factible hacer eso allí en aquella zona digo bueno y aquí tampoco es factible lo que pasa es que nos empecinamos en hacerlo y lógicamente aquí están muy malas muchas veces las categorías igual que la segunda provincial se podía hacer una primera provincial con dos grupos y no tener una segunda provincial con siete o ocho equipos que hay pero son muchas este es el que yo te digo Alfonsito lo tuve yo cuando tenía cuatro años ¿el 14? y el 19 se llama Alfonsito y y Zafra el hijo del entrador de la Unión Deportiva de la Unión Deportiva de la Unión Deportiva bueno si ahora marca Zafra se va a Adri Cueva Adri Cueva que acaba de entrar no no sé si tendrá alguna molestia pues no sé yo no 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 me he percatado de ello pero si que que bueno los cambios son los que hay aquí ya hay jugadores que han jugado un ratito por parte de la Unión Deportiva de la Unión Deportiva y se han retirado han entrado en el segundo tiempo y se han retirado y vamos a ver porque ahora mismo la Roteña que tiene que luchar contra la corriente vamos a ver ahí está Salma cuidado que se ha lanzado a las intervenciones del equipo vamos a ver que puede poner de centro al segundo paro y ha llegado quien quien es el que pues no lo he visto es que la jugada del 17 la ha dejado pasar va a pasar si y ha llegado atrás desde atrás me parece que este el jugador que viene por aquí que es a ver si lo vemos son tan jóvenes en la mitad y tantos cambios que no nos da tiempo ni apreciar porque muchas veces cuando estás en el campo eres capaz de por el movimiento al 27 no no el 19 el 19 ha sido 19 Zafra no Zafra el que ha marcado ha sido Zafra pues nada el 17 el ha dejado pasar y Zafra el que ha Zafra el que ha marcado pues le habrá dedicado el gol al padre ¿no? ¿no? digo yo vamos pues fíjate no conocer a Zafra ahora no pero en casa pues le dirás alguna cosita ¿no? pues dirás sí hijo le metiste muy bien el gol pero bueno la verdad es que Zafra se alegrará ¿no? todo lo que le venga bien al hijo aunque haya sido marcar contra está claro que este no es la no es el rival no es el rival del Jerez en la roteña está claro que tiene que rodar para lo que es lo importante que es la competición de primera andaluza y esto ya te digo le viene muy bien para los chavales disfrutar y aunque sea el Jerez como dijimos antes venido a menos pero siempre el Jerez ¿no? y en este aspecto bueno no es la liga de la roteña y lo que tiene que ir rodando y cogiendo el engranaje para para no pasar los apuros que el año del descenso pasó ¿no? la roteña ¿no? y como hemos comentado un equipo muy joven y en la categoría pues bueno son equipos muy siempre la primera andaluza una categoría que se suele romper por dos lados ¿no? los que están arriba que siempre son tres o cuatro equipos y después el resto que bueno que intentan de no meterse en la zona de abajo y la zona de peligro ¿no? y la roteña lo que tiene que intentar eso ¿no? no pasan los apuros que pasó el año del descenso que prácticamente estuvo todo el año bueno ahí por poquito llega Sergio a robar ese balón desde atrás ahí juega la unión deportiva roteña por mediación de Villa ha habido falta de Nicolás y el balón para la unión deportiva roteña vamos a ver si puede llegar por lo menos un gol ¿no? de la unión deportiva roteña para que sobre todo la primera parte se la mereció más que la segunda ¿no? la segunda la verdad que apareció poco por la portería del Jerez pero sin embargo la primera fue muy muy disputada ¿no? entre los dos sin marcar diferencia de quién era el equipo superior pero esta segunda parte si es verdad que con los cambios y con todo lo que se ha parado el juego el Jerez ya ha tenido más verticalidad que la roteña que prácticamente no ha pisado el área del Jerez bueno ahí está bueno ha habido ahí parece que Villa no le han permitido pues ahí está Zafra cabalgando Zafra se le ha ido el balón largo sí ha levantado la cabeza para ver la opción de pase y en ese en esos segundos de levantar la cabeza el balón se le ha adelantado y ahí bueno el centrado pues se le ha echado encima y ha cortado el balón donde bueno tenía Zafra la opción de haber abierto el balón a banda donde entraba entraba bien por banda Tangain bueno pues ahí está jugando el Jerez Club Deportivo Nicolás Nicolás que levanta la cabeza pero juega atrás con Anthony ¿no? Anthony con el centro ahí recupera Johnny Johnny que se hace un lío vamos a ver ha habido falta y el balón para la Unión Deportiva Roteña 38 minutos de esta segunda mitad y ahora sí en el segundo tiempo sí que ha estado bastante más certero el equipo jerezano oye el primer gol que fue en la primera mitad obra de escudero el 0-2 ¿de quién fue obra? ¿te acuerdas? fue del central ¿no? del central Juanma ¿no? Juanma marcó pero fue antes otro escudero ¿no marcó? en una jugada en córne sí pero eso fue en la primera mitad el escudero y el segundo puede jugar más el tercero de Poléi el segundo fue Javi Cazares al empezar nada más la segunda parte Javi Cazares que se aprovechó de este el balón que cruzó ante la salida de Jesús exactamente correcto el primero fue de escudero el segundo de Javi Cazares tercero de Poléi 0-4 Boro 0-5 Lobato Lobato ¿no? el 0-4 fue el Boro fue Lobato que fue el balón que se le quedó al portero fallo de Jesús exactamente no pero ese fue Lobato no fue anulado cierto el 4 de Boro el 5 Juanma y ahora 0-6 Zafra exactamente ahora sí recapitulando que se llama entre tantos goles y los anulados porque de la primera parte también hubo otro anulado exactamente ha habido bastante movimiento porque aquí entre los cambios y demás bueno más vale una charla técnica de fútbol que retransmitía en un partido de estas características esto sirve para ver jugadores sirve para que que la afición vea que el Jerez Club Deportivo bueno pues empieza por lo menos empieza empieza no lo vemos no sabemos si terminará pero por lo menos empieza y está el primer partido de pretemporada del Jerez Club Deportivo y lo ha jugado aquí en en la Retiro Punta Fea de Rota un clásico de todos los veranos todos los veranos además que le viene muy bien a los dos equipos tanto a la Unión Deportiva Roteña como al Club Deportivo Rota porque hay veces que juega con uno o con otro o inclusive como el año pasado que jugó con los dos y claro esto siempre le viene bien al equipo al equipo de local siempre ha jugado o bien con los dos o como el año pasado una mezcla de entre los dos porque yo recuerdo de haber jugado el Jerez bueno contra Roteña siempre el partido amistoso y después lo menos el trofeo la hurta jugarlo con el Rota ha llegado a jugar hasta dos partidos amistosos de pretemporada aquí en Rota también es verdad que lógicamente aprovecha el Jerez un desplazamiento muy cortito cerca buenos campos siempre muy bien recibido aquí en Rota y después bueno también mucha gente veraneando de Jerez aquí en Rota sobre todo pero sobre todo eso que al desplazamiento le cuesta más bien poquito al Jerez al Jerez es un desplazamiento de Jerez más de prácticamente de aquí se le ayudan ya tengo que ayudar los equipos modestos con esto hacen una buena taquilla donde bueno parte del presupuesto de la temporada lo puede salvar con estos encuentros para desechar los equipos en este partido no vamos a hacer mucho este año me parece que no este año no va a salvar pero nada pero bueno algo habrán hecho algo de taquilla habrá hecho el equipo rojillo y lógicamente que le va a venir bien estar en este en este en este partido bueno bueno que ahí llega Johnny no ha podido evitar el becorne pero sí que se lo ha puesto por delante el único jugador que va a jugar todo el partido ¿no es Masha? Johnny Johnny sí Johnny el único que va a jugar todo el partido de los dos equipos si no hay un cambio pues la verdad pues la verdad que en el pretemporada el primer partido y cargarse de 90 minutos porque bueno Zafra tiene bastante confianza en él o un jugador que físicamente ha trabajado también durante el periodo vacacional y la verdad que ha llegado bien ¿no? porque después cuando tú empiezas a entrenar la carga de entrenamiento y meterle 90 minutos de un partido bueno puede haber lecciones ¿no? y si en este caso Johnny lo juegas porque está disponible para ello siempre también la fisiología de Johnny alto delgado con largas piernas y muy poquito peso pues ayuda está gustando Zafra está cayendo muy bien en banda entra muy bien en el área y la verdad que bueno desde que ha entrado está muy incisivo y está interviniendo prácticamente en todas las jugadas de ataque del Jerez de hecho está tan rápido que no lo vimos ni marcar ni tú ni yo lo vi como entró pero no no lo apreciaba ni quién era porque entró muy rápido hasta que ya después ya lo vimos después cuando los compañeros ya dejaron de abrazarlo pero entró la verdad que muy bien desde segunda línea y bueno con el amago que hizo el compañero en el primer palo dejando el balón correr para que él lo rematara prácticamente a placer bueno pues Tanguy ha sacado el corner y se le ha ido directamente fuera esa curva la curva misteriosa que hacen siempre de esos goles olímpicos le meten demasiado roscas y al final bueno suben los centrales y para nada porque sacan mal y al final te cogen te pueden coger la contra bueno pues poco más de un minuto queda para terminar el tiempo reglamentario yo no creo que haya mucho mucho descuento ni mucho menos no quedará un minuto para para terminar y como se le suele decir a los técnicos por parte de los que retransmiten vamos a hacer un balance del partido no bueno pues una primera parte muy muy pareja entre los dos equipos como os comentamos donde bueno ninguno de los dos equipos se podía decir cual era de categoría superior por lo que se vio en el campo pero sin embargo bueno la segunda parte si ha aparecido esa diferencia de 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 categoría digamos aunque bueno la verdad que tampoco es que la segunda parte del Jerez hayan sido jugadores de renombre pero quizás si hayan sido jugadores que se quieren buscar un puesto que van a tener su oportunidad quieren agradar a Béis Vidal y eso bueno el cansancio de la Roteña y junto con como ya te digo con los jugadores estos que han querido demostrarle a Béis Vidal que pueden pueden jugar en el primer equipo pues bueno eso si ha ha declinado la balancia hacia el equipo de Jerez que si ha sido muy superior esta segunda a la Roteña bueno pues como dijimos no ha habido ningún tipo de descuento terminamos el partido con esta victoria de 0 a 6 y bueno pues desde aquí voy a decir que si algún equipo necesita un entrador de categoría nacional pero de categoría humana aquí mi amigo Salva de la Cruz está libre y le puede hacer un trabajo excepcional yo lo he visto trabajando y es un enamorado del fútbol y yo le voy a dar las gracias por estar aquí ayudándonos en esta labor de retransmisión del partido un gran conocedor del Jerez Club Deportivo no se ha cortado un pelo en decir lo que ha pensado en cada momento y por eso te doy las gracias Salva pues nada para mí es un placer haber estado contigo sabes que cada vez que me necesites bueno aquí estaré y para mí bueno ya te digo un placer el haber transmitido este partido contigo y para los aficionados de la Roteña y los espectadores de Rota muchas gracias a ti gracias 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 Gracias.